Atento, grabando... Situación... ¡Acción! El camino al Óscar con la música Félix Lanzi Vamos a presentar a la primera parejita que le presenta al Instituto Nacional adelante la pareja del Instituto Nacional y aunque duermo poco sueño cada noche como... ¡Bailo con Andrés González! ¡Venimos con el cliente! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!